Se está armando un tremendo escándalo en Televisa. Como muchos de nosotros ya lo sabemos, una de las familias mexicanas más famosas de todas es el Clan Derbez. Pero al parecer últimamente esta familia está poniendo sus costos demasiado altos, por lo cual la productora está tratando de destronarlos. Y ahora buscaron a Ingrid Coronado para lograr este cometido. Entérate aquí de toda esta situación. Este podría ser el gran regreso de Ingrid Coronado a Televisa. Definitivamente no te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En estos momentos Ingrid Coronado está en el ojo del huracán. Luego de que circularan varias especulaciones del regreso de Ingrid, surgieron muchísimas versiones acerca de esto. Y una mencionaba que ella ya tenía el pacto completamente cerrado con Televisa. Tal parece ser que de un día para otro, El nombre de la conductora apareció en todas partes, reincorporándose a los medios por la puerta grande. Ya que esta propuesta sería dentro del formato, ¿Quién es la máscara de Televisa? Muchas personas aseguran que este es el gran regreso de Ingrid, y que precisamente la estaban buscando, por el gran éxito que ha tenido a lo largo de su carrera. Pero otros informes aseguran que únicamente la contrataron para que ahora sí se le ponga un freno total a la familia Derbez. Pero a ver, a ver, ¿qué tiene que ver Ingrid Coronado con los Derbez? Déjame te explico paso a paso esta historia. Resulta que todo este rumor empezó cuando los hijos de Eugenio Derbez, José Eduardo y Badir, fueron mencionados como posibles conductores de este programa. Hasta este momento todavía, la verdad, qué padre, hubieran sido excelentes conductores. Pero el problema está en el altísimo costo de sus contratos. Al parecer estos estaban pidiendo una lano totota por participar en el programa, cosa que con Ingrid Coronado sí se pudo negociar. Precisamente al mencionar esto, que se pudo negociar, es porque definitivamente Badir y José Eduardo tenían un precio fijo, y de ahí no se iban a mover. Hay que recordar que la última vez, uno de los del Clan Derbez, ganó la edición del programa, pero no obtuvo ningún premio. Por lo cual muchos estuvieron esperando que este recibiera, esta gran distinción, en lugar de la ex integrante de TV Azteca. Dicen que todo en esta vida tiene un precio, y que se puede negociar, pero al parecer con los Derbez, esta regla no aplica. También ha surgido la versión de que de esta experiencia, Badir Derbez únicamente recibió, el reconocimiento del público, y para su mayor decepción, este ya había sido completamente reemplazado por la conductora. Pues el encargado de tramitar la integración de Ingrid Coronado, fue nada más y nada menos que del productor, Miguel Ángel Fox, quien obviamente había mencionado, que esta incorporación iba mucho más allá, que solamente el presupuesto. A muchas personas, al igual que a medios de comunicación, les agradó demasiado esta noticia, ya que se sabe que Ingrid Coronado, podría adaptarse más a los cambios, además de que tiene un carácter humilde y solidario, algo que los jóvenes Derbez, pues tal vez podrían trabajarlo un poco más. Esto según dicen. Algo que ha estado rondando en los medios, es precisamente que José Eduardo y Badir, son completamente diferentes, a como los vemos en redes sociales, ya que a veces la actitud de Badir, de creerse demasiado galán, puede llegar a caer en lo odioso. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Ingrid Coronado, estará de regreso en Televisa? ¿Crees que únicamente la hayan contratado, porque los Derbez cobraban muy caro, o definitivamente la estaban buscando por su talento? No te vayas de este video, sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajito, y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Espero que tengas un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.